Música Según lo expresado por el gerente de EPM, las lluvias de los últimos días han permitido que los niveles del embalse mejoren. Los embalses del sistema nacional de energía, del sistema nacional de todo Colombia, están ya en el 27%. Los embalses de EPM están por encima del 50%, pero ¿por qué? Porque Guatapé no se ha podido desembalsar por el problema que tenemos. O sea, que al día de hoy es una agua muerta, no nos está sirviendo para nada. En esta zona conocida como el vertedero serán ubicadas las diferentes motobombas por parte de EPM para darle vida a los diferentes embalses de Jaguas, Playas y San Carlos. Esta decisión preocupa a los habitantes del municipio de Guatapé. Por un lado el tema del turismo afecta bastante, por el otro lado el sistema de transferencias del sector eléctrico por producción de energía, pues obviamente totalmente debilitado para nuestra economía. Para nosotros va a ser muy perjudicial, porque aquí somos más o menos alrededor de 80 lancheros, son 13 barcos y sería muy duro para nosotros porque realmente estas embarcaciones nos tocaría desorillarlas. En la central de Guatapé avanza la recuperación de cazamáquinas, que espera entrar en operación con dos máquinas en el mes de mayo.